Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dizque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le vea Sentimental, dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión Tonta, llorándolo comienza a llamar, pero la debo embusar Será porque con otra está, fingiendo que a otra se puede amar Pero viste toda este llanto por nada, ahora soy una chica mala Y ahora ya kickin' a screamin' a big fire Don't try to get your friends to come holla, holla Ay, yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you were epic, sayo So don't tell your guys or don't tell your bae, yo This is a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest that you ever really met Searchin' for a bad bitch and you ain't met her yet Ay, yo, tell him to back off, he wanna slack off Ain't on my booty call, got a jack off It's me and Charo G, we let the racks tour Pero si le ponen la canción, le da una depresión Tonta, llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede amar Eh, uh, uh, uh Pidiendo que a otra se puede amar Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dejó embusar ¿Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar? Hey, Karol G Karol G Nicki Minaj The Queen With the Queen